Dirección de Educación Técnica y Trabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí en el Centro de San Rafael? Bueno, hoy una jornada muy esperada y de gran convocatoria con mucho éxito y la muestra anual de las escuelas técnicas que salen a la calle para mostrar sus proyectos, para mostrar sus producidos y para compartir una jornada con la comunidad. ¿Cuántas son las escuelas que están participando? Bueno, nosotros entre las dos secciones, 4 y 5, gestionamos 24 escuelas técnicas de la zona sur, es decir, San Rafael, Alvear y Malargue. Ustedes deben haber visto por ahí que está la escuela de Agua Escondida, una escuela de Malargue, primera vez en esta oportunidad. Y bueno, con una gran expectativa porque sobre todo la idea es mostrarle a la comunidad de nuestros departamentos, ¿qué es lo que se hace en las escuelas técnicas? Bien, la escuela es técnico agropecuaria, por lo tanto se elaboran productos relacionados tanto con el agro como con la parte pecuaria. Con lo que respecta a la primera parte, se elaboran productos, se industrializan en realidad productos como es el tomate, berenjenas, pimientos, duraznos y en la parte pecuaria la elaboración de chacinados como salames, chorizos, jamones y otras conservas relacionadas al rumbo. Lo podemos ver aquí, la verdad que tiene un aspecto bárbaro. Sí, se pueden observar acá y también lo pueden degustar. Estamos trayendo plantines, salami, tomate, un poco de todo. ¿Y todo eso lo hacen ustedes, los alumnos? Sí, los alumnos y los maestros. ¿De qué año? De todo año, de primero hasta sexto. ¿Y están todos a la venta? Sí. ¿Qué productos se están presentando hoy que realizan en el colegio durante todo el año? Bueno, tenemos dos especialidades en la escuela, producción agrícola y industria de la madera. En la industria de la madera hicimos los cajoncitos y en producción agrícola, bueno, también hay una fábrica donde hacemos el enlatado, los duranos enlatados. Bueno, producimos el vino también y las conservas, los distintos dulces, las mermeladas. Bueno, me han contado por ahí que han como recuperado una fábrica, están trabajando de manera cooperativa. Contanos un poco de eso. La municipalidad, bueno, se unió con la escuela y trabajamos juntos. Entonces, una parte queda para la escuela y otra parte lo queda para la gente de la cooperativa. Con lo que van recaudando de las ventas, ¿dónde lo utilizan? ¿Comprando maquinarias para el colegio? ¿En qué lo aplican? Lo utilizamos para, bueno, comprar maquinarias para el colegio, para arreglar la escuela y cosas así.